Esta obra, yo soy un convencido que les va a servir muchísimo, porque también los anima. Y ustedes también dicen, qué bueno, hombre, nos dan mejor infraestructura, nos dan más tecnología, nos dan más herramientas para hacer mejor nuestro trabajo. Esto es parte del compromiso que hemos asumido. ¿Por qué? Porque este hospital va a beneficiar a 13 municipios de la región, que estarán referenciando aquí a este gran hospital. Desde los apaseos como For, Cortazar, Juventino, Salvatierra, Tarimoro, Villagran. Pero esto vale la pena. Son de las obras que se quedan para siempre. Son de las obras que a mí en lo personal se me quedan grabadas. A mí se me quedan grabadas para siempre. Pero son de las obras que después de cinco, diez años puede pasar uno por aquí y decir, mira, 20 años le sigue sirviendo a la gente. Son obras que trascienden, son obras que dejan huella para siempre. Este hospital, ya lo comentaban, los ocho consultores de especialidades, medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, salud reproductiva, etcétera, 40 camas sensables, laboratorio, rayos X, ultrasonido, clínica de displasias, módulo de violencia intrafamiliar, que esto lo hace muy interesante, estamos implementando este elemento muy en especial, que no sé si lo tengan en otros estados, no lo tienen. Bueno, Guanajuato es pilar, es vanguardia en ello, precisamente para esta atención especial en casos de violencia intrafamiliar. Y bueno, en fin, toda una infraestructura muy valiosa, muy importante. Pero decirle a todos ustedes, amigas y amigos, que no nada más es esto, que también estamos hablando de otros 10 centros de salud concluidos aquí de la región. Gracias. 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 Gracias.